Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac. Iniciamos la última semana de noviembre y sabremos si la licitación en curso sí tendrá un buen final. El salario mínimo posiblemente pierda sus poderes de castigo, la relación México-Estados Unidos se mantiene dulce y un viernes negro se aproxima. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Tus manos han sentido todo. Y ahora, sentirán la tecnología con el nuevo Cadillac User Experience y la más avanzada conectividad. Cadillac. Beyond Luxury. Si es que el gobierno no cambia de opinión a última hora, este lunes 24, conoceremos el fallo de una licitación relacionada con el tren de pasajeros México-Toluca. El contrato incluye el suministro, instalación y puesta en marcha del material rodante, sistemas ferroviarios, sistemas de comunicación, boletaje, centro de control y sistemas electromecánicos para el tren. La licitación recibió tres propuestas económicas, una de la francesa Alstom y la española OHL, otra del grupo encabezado por la española CAF y la tercera es del consorcio formado por Bombardier y SACIR. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya había adjudicado a OHL y Hermes la construcción del primer tramo ferroviario, mientras que ICA ganó la licitación para edificar el túnel. El tren interurbano supone una inversión de 38 mil millones de pesos. Partirá de Sinancantepec a la terminal del Metro Observatorio, tendrá 58 kilómetros de longitud y cuatro estaciones. Si los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no disponen otra cosa, se prevé que esta semana los proyectos enviados por Miguel Ángel Mancera para desvincular el salario mínimo se presenten ante el Pleno de este órgano legislativo. El 21 de octubre, el jefe de gobierno del Distrito Federal mandó dos iniciativas de ley a la Asamblea para desvincular el salario mínimo de multas y sanciones y para crear la unidad de cuenta de la Ciudad de México, que tendrá como valor inicial 67.29 pesos, que es lo que actualmente equivale el salario mínimo. De ser aprobadas estas propuestas, a partir de 2015, el pago de multas o sanciones en el Distrito Federal ya no se hará con base en el salario mínimo, sino con base en la unidad de cuenta de la Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, Jorge Gaviño, dice que se trata de romper el vínculo y preparar las leyes de la ciudad para una reforma de trascendencia nacional. Para suerte de la industria azucarera, el gobierno de México seguirá como el único proveedor de azúcar de Estados Unidos, gracias a la negociación alcanzada con ese país, ya que se logró la suspensión de la investigación, por supuesto, dumping contra las exportaciones del endulzante mexicano. Este miércoles 26 se firmará de manera formal el acuerdo de tal suspensión, fecha en la que termina el periodo de consultas públicas en Estados Unidos. México y Estados Unidos alcanzaron en octubre un acuerdo para evitar la potencial imposición de elevados aranceles por parte de Washington a las importaciones de azúcar mexicana, poniendo fin a una disputa de meses que amenazó con convertirse en una enorme guerra comercial. El acuerdo limita las exportaciones de azúcar mexicana, que tras años de disputas quedaron libres de arancel y sin restricciones de montos en 2008, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que son socios ambos países y Canadá desde 1994. Productores de Estados Unidos habían presentado una demanda acusando a los ingenios mexicanos de inundar el fuertemente protegido mercado estadounidense con azúcar económica y subsidiada, costándoles cerca de mil millones de dólares en ingresos netos en 2013-2014. Esta semana la nota de color es negra y es que este viernes será el famoso Black Friday en Estados Unidos, una de las jornadas de consumo más intensas del año, fecha con la que además se inaugura la temporada de compras navideñas. Las carteras desenfundadas de los habitantes son uno de los termómetros que sirven para tomar la temperatura a la primera economía mundial. En la edición pasada, el gasto de los consumidores bajó respecto a 2012, pero debido a los fuertes descuentos, de acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas. El organismo indicó que el gasto promedio del consumidor durante el fin de semana del año pasado fue de 407.02 dólares o 3.9% menos que el mismo periodo. El fin de semana del Día de Acción de Gracias, especialmente el Black Friday, es una señal de anticipación del ánimo y de las intenciones de los consumidores en una temporada que genera cerca de 30% de las ventas y casi 40% de las ganancias anuales de las cadenas minoristas. Que esta semana tengan la mejor actitud para iniciar la última recta del año. Yo los espero el próximo lunes con la información de primera mano. CNN Expansión.com fue presentado por Cadillac.